Muy bien, qué tema tan interesante el que vamos a tocar el día de hoy. De verdad que yo estoy, pero que quiero absorber todos los conocimientos de nuestra especialista. Le digo que si está haciendo algo, deje de hacer lo que está haciendo, porque la entrevista que viene a continuación va a ser de más de interesante. Se trata de la doctora Claribel Quirós, y hoy vamos a hablar de la medicina ortomolecular. Tal vez la terminología les resulte un poquito rara, no está muy familiarizada. Sí, dice Alvarito. Bien, eso me gusta porque vas a hacer muchas preguntas. Y de eso se trata, de que todos aprendamos. Doctorita, bienvenida, es un placer recibirla. Un gusto estar en su programa, gracias por la invitación, Álvaro. Muchas gracias también a usted por la invitación, y encantada aquí de resolver todas las dudas posibles. ¿Qué es la medicina ortomolecular, doctora? Bueno, el término de medicina ortomolecular viene desde hace años, pero aquí en Bolivia es muy nuevo. En definición básica, vamos reponiendo lo que son los aminoácidos minerales de nuestro organismo faltante. El cuerpo va oxidándose al paso de los años y estas células van muriéndose. Entonces nosotros necesitamos algún tipo de antioxidante o un tipo de regenerador molecular a base de aminoácidos, vitaminas y minerales que son faltantes en el organismo. Si hablamos de la oxidación de las células, ¿vendría a ser lo mismo que la intoxicación del organismo? Así es. Tanto el clima como lo que son los metales pesados, el agua, el mismo agua, la misma agua potable que le decimos entre comillas aquí en nuestra tierra, vamos almacenando lo que son muchos metales pesados, mercurio, cadmio, cobre. Entonces esto va a degenerar. ¿Puedo tener agua? Va teniendo el agua. Entonces uno cuando va bebiendo eso se va almacenando, se va almacenando, vamos produciendo muchos radiscales libres a lo largo de nuestra vida y es por eso que sufrimos de dolores articulares, de esto viene la artritis, reumatismo, es un conjunto. Se va formando el Alzheimer, se va formando la demencia senil, entonces es necesario hacernos un barrido, ¿no? Y esto se encarga de estudiar este tipo de medicina automolecular. Hablamos de la intoxicación del organismo, hablamos de la oxidación de las células y hablamos de un envejecimiento prematuro. Hablamos de enfermedades, hablamos de cáncer, de todo lo que nos hace daño, de todo lo que perjudica el total funcionamiento normal y saludable de nuestro cuerpo. Entonces, lo contrario a eso, ¿cómo lo combatimos? Medicina automolecular. Hace un momento hablaba de metales pesados. Alguna vez entrevistamos a un especialista que hablaba acerca de un examen que se llama mineralograma, que es para evaluar los metales pesados que tenés en tu organismo y lo dañino que son, si podemos hablar de eso. Claro que sí, como les decía en la explicación, los metales pesados al acumularse van poniéndose en diferentes partes del cuerpo. Algunos se depositan en los huesos, otros se... No se eliminan. No se eliminan. Un ejemplo. Se van depositando. La vacuna de la gripe H1N1 que tanto está circulando por Facebook, si te la colocas cinco veces o seis veces, vas a tener 200% más probabilidades de sufrir Alzheimer. ¿Es verdad o es mentira? Es porque no se elimina en su totalidad a nivel cerebral. Entonces, vamos a acarrear ese problema a lo largo del tiempo. Así como cualquier tipo de metal que identifiquemos a través del mineralograma, que el único laboratorio incluso que lo hace aquí en Santa Cruz y en Bolivia es Laboratorios Catedral. Catedral. Justamente era de Laboratorios Catedral que venían. Otro ejemplo. La señora Madecasta que cocina en ollas de aluminio. O estamos a través de pensionados o el restaurante donde nosotros comemos, cocinan en ollas de aluminio. O esos envases con papel de aluminio donde se envuelven las comidas. ¿Todo ese aluminio va quedando en nuestro organismo? Porque no es de un día, es de años y años y años, ¿no? Claro que sí hay el riesgo, ¿no es cierto? Entonces, al depositarse todo ese tipo de aluminio, exclusivamente lo que ella dice, esto va a acarrear en el organismo de la ama de casa un estrés oxidativo, decaimiento, va a tener más probabilidad de hacer un tipo de artritis, artrosis, dolores en las manos mayormente. La ama de casa sufre todos los días eso. ¿Por qué? Por las ollas de aluminio. Vienen con los huesos deformados. Ya han ido al reumatólogo, entonces vienen a los ortomoleculares, nos buscan para sufrir algún tipo de alivio que no solamente sea momentáneo, digamos, sino que sea duradero. Entonces nosotros vamos ofreciendo distintos tipos de antioxidantes, por ejemplo, para los huesos, digamos, ¿no? Tipos de colágeno formadores de cartílago, que ahora hay un avance muy diferente al que conocemos ahora. Hay colágeno que se absorben en los huesos, no solo en los pies, cabellos, uñas. Hay vitamina K2, que es muy nueva en Bolivia, no se absorbe el calcio sin vitamina K2 y vitamina D. Entonces esto es muy importante para los pacientes que sufren osteoporosis, las pacientes menopáusicas. Si ustedes están tomando calcio, perfecto, pero se va a eliminar si no proporciona vitamina K2 y vitamina D en esa misma forma. En alguna oportunidad me tocó ver casos de personas que sufrían dolores de cabeza y no había causa aparente, mareos, vómitos, náuseas y no se sabía qué era. Y después de practicarse el mineralograma para poder evidenciar el tema de los metales pesados, habían tenido un montón de metales pesados acumulados que esto provocaba toxicidad en el organismo y por ende los malestares que vos no le tenías una causa significativa, como para decir, por esto es. Entonces muchas veces tenemos síntomas que nos están dando ese poquito de aviso de que tenemos por ahí metales pesados. ¿Se puede eliminar en su totalidad los metales pesados que hemos venido acumulando a lo largo de nuestra vida, doctora? En realidad para eliminar le llamamos terapia de quelación. Vamos haciendo ya vía venosa por un suerito mensual o vía oral. ¿Qué es el suerito que se coloca? Vamos poniendo antioxidantes en el suero, vitamina C, magnesio. ¿Y eso no va a eliminar los metales que tenemos acumulados? Va a ir eliminando. ¿Dónde quiera que estén? Dónde quiera que estén. ¿Hay ciertos metales que se acumulan en ciertos lugares? Exactamente. Por ejemplo en los huesos, tal vez en el hígado o en los riñones. Dependiendo del mineralograma, incluso nosotros nos adecuamos la zona donde está alojado ese metal pesado. Y el dolor justamente va ligado al dolor. Tengo un dolor en la vesícula, debe tener un montón de metales. Ahora, en el caso de la mineralograma, ¿usted también la practica o eso ya por nuestra cuenta tendríamos que hacer? Sí, se hace el análisis de laboratorio, se manda a laboratorio catedral y catedral se encarga de darnos los análisis correspondientes. Ahí el resultado dice qué minerales pesados yo tengo, qué metales pesados y en base a eso ya se hace el tratamiento. Si hay oro, por favor me lo trae. Esa parte me lo... Puede ser. Por ejemplo... Es un colomita. Por ejemplo, igual identifica... Hay verdad que hay en los dientes mucho. Exacto. Si hay disbiosis, digamos, en el estómago se dice disbiosis a algún sistema digestivo que sufre estreñimiento, constipación, entonces vamos llamando disbiosis. Sí, estrés oxidativo a los metales pesados, sufre un estrés oxidativo por metal pesado de cobre. Entonces vamos haciendo terapia y quelación. Usted necesita qué? Solo magnesio, solo vitamina C, solo... Dependiendo del metal que tenga, el antioxidante que se le da como el antídoto. Exactamente, y vía oral que es mucho más barato, en realidad vía oral... ¿Cuál que otra vía habría? Venosa. Venosa y oral. Y oral. Oral, o sea, a través de jarabes, shakes, son sobres, sobres con magnesio, calcio, zinc, depende del paciente, o sea, hay ahora... Si le gusta mucho el saborcito, póngase en la por la venta. Incluso hay diferentes sabores. En el caso del suero que usted nos dice, doctora, donde se va desintoxicando el organismo, cada cuánto se debería hacer y una persona que tal vez sea diagnosticada con determinados metales pesados, en cuánto tiempo ya estaría totalmente sana. No quiere decir, ahora sí puede ir a intoxicarse nuevo, no, a partir de ahí hay que cambiar la vida. En cuestión de vía venosa, es muy rápida la eliminación vía venosa, pero es costosa. ¿Se elimina todo, doctora? ¿Cómo? ¿En qué forma se elimina? Se va eliminando a través del sudor, la orina, entonces va a haber... Exactamente, va a haber ese tipo de cambio, ustedes incluso en la forma de la consistencia, el olor, etc. ¿Hace cuánto que está esto de la medicina ortomolecular, ya que es nuevo? En realidad, es de hace mucho, pero justamente la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, ha lanzado posgrado para los profesionales que quieran especializarse en este tipo de rama. Y ahora, ahora ya está. No, es muy importante socializarla, mucha gente que tiene dolencias y no sabe qué, no sabe por qué. La gran mayoría estamos intoxicados, más aún si es que dentro de tus hábitos está el cigarro, está el alcohol, la comida chatarra. Doctora, ¿por qué tiene que siempre tener que ser malo el alcohol y el cigarro? No tiene nada que ver, ¿no? ¿Qué metales puede dar un cigarro? Bueno, en realidad eso va a destruir las células buenas que usted tiene en su organismo, ¿no? Como uno conscientemente se destruye, ¿no? Así es. Es barbaridad. Ahora sí, volviendo a la pregunta, ¿cuánto tiempo o cuántas sesiones del suero ya la persona estaría totalmente desintoxicada? Dependiendo del mineral grama. El nivel de minerales que tiene. Pero un aproximado. De metales pesados. ¿Cuántas sesiones, por tener una idea? Lo mínimo. Las sesiones mínimas son un suero al mes, serían unos seis sueros, seis meses. ¿Solamente se puede poner uno al mes o se podría colocar más? Uno al mes. Personas crónicas con cáncer ya es más de un suero. Ah, el cáncer también está... No, no curamos. Se va nivelando, ¿no? Se va nivelando los síntomas, se da una calidad de vida mejor al paciente. Hay que cambiar los hábitos alimenticios y todo eso, supongo, después de... Exactamente. Ahora, el cáncer también puede ser... Sabemos que no hay una causa aparente, ¿no? Pero sí hay factores de predisposición que influyen para que una persona sufra de cáncer. ¿Por la intoxicación que sufre nuestro organismo incluye también? Claro que sí. Generalmente el cáncer pues se despierta, se dice, ¿no? Por eso mismo que usted dice. Una intoxicación, incluso esas células están dormiditas y se despiertan en algún momento de nuestra vida. Todos podemos tener esas células dormidas. Tenemos todas esas células cancerinas, pero están como que... Están dormidas. Algo las activa y las despiertan. Exactamente. Y justamente es un factor, el estrés oxidativo, disbiosis, por eso hay en diferentes partes del cuerpo, en el estómago. Entonces vamos habiendo cáncer también en cérvico uterino. Entonces, dependiendo de dónde se va alojando, incluso este tipo de metales, nunca no hemos hecho una quelación. Por ejemplo, nuestra vida vía oral, que es súper barato la población que esté escuchando también hace una quelación mensual. Para tener idea de un precio, ¿podemos decirlo? Claro que sí, una quelación mensual, por ejemplo, vía oral en pastillas o tabletas o shake, no le sale más de 320, bolivial. ¿Al mes? Al mes. ¿Y ya estás desintoxicado? Eso es por un mes, mínimo oralmente tres meses tienen que hacer. Mínimo. ¿Y puedo yo acompañar la desintoxicación oral con la desintoxicación indovenosa? Es mejor elegir una, ¿no? Una de las dos. Sí. Claro. Generalmente, médicos farmacéuticos nos vamos relacionando con esto y vamos haciendo fórmulas ortomoleculares para diferentes pacientes. Ninguna fórmula oral es igual a otra. Buenísimo. Le queremos agradecer, doctora, y la vamos a comprometer en una segunda oportunidad para ampliar este tema. Nos parece muy importante y es importante además socializarlo porque mucha gente no conoce de la medicina ortomolecular, de los beneficios que trae y del riesgo de poder estar con todos estos radicales libres que son tan perjudiciales. ¿Dónde la gente la ubica? Claro que sí, nos pueden ubicar aquí en la calle Republiquetas, entre Chuquisaca y La Paz, número 117. Pueden llamar al número también de 336-48-53. Bueno, las consultas médicas ahorita están en promoción. Ortomolecular cuesta 50 bolivianos. También tenemos consultas ginecológicas y dermatológicas en 30 bolivianos, dependiendo del especialista que lo atienda. Para ganar tiempo, ¿la persona podría ir hasta el laboratorio catedral a hacerse su mineralograma, que te sacan un cabello, si no me equivoco, y así te evalúan? ¿Y ya ir con el resultado? Es dependiendo del médico, ¿no? El médico le va a prescribir si es que es un examen de minerales en sangre o en cabello. O en cabello, dependiendo el caso, entonces. Dependiendo el caso. Buenísimo, gracias doctora, un placer. Gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Muy bien, con esto continuamos con más importantes consejos, lo que viene enseguida. Mire lo que viene a continuación.